Corre libre y verás, todo vuelve a su lugar Solo quiero que sepas, a veces cuesta respirar Ese fuego en mis ojos no se apagó Y no solo recuerdo que se borró Ese fuego en mis ojos es lo que soy Y el tiempo lo entenderás Lo siento en el aire, algo va a llegar Estamos siempre en medio de este huracán Yo paso el temblor, voy calmándolo Mis penas necesitan aire Necesito algo real que me haga despertar Que si pierdo la cabeza ya no busco más respuestas Y me hace tanto mal, ya no quiero esperar más Corre libre y verás Volveremos a empezar Ese fuego en mis ojos no se apagó Y no solo recuerdo que se borró Ese miedo no es mirar tu prisión Ya lo entenderás Lo siento en el aire, algo va a llegar Estamos siempre en medio de este huracán Ya paso el temblor, voy calmando el dolor Mis penas necesitan aire No olvides, no olvides No olvides, no olvides Algo va a llegar No olvides, no olvides Estar en el aire No olvides ser invitado de hoy este actor cómico y humorista Contestó al público en peligro sin codificar Y lo sigue haciendo en varios programas Incluido Bienvenidos a Bordo Y el legendario Polémica en el Bar Ni más ni menos Con nosotros el queridísimo Alfredo Silva Hola Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas noches Una alegría enorme Una alegría enorme Estar con ustedes Acá estamos Siempre con el humor Siempre con el humor en todo momento Un gustazo tenerte en el programa Vamos por el principio El gustazo es mío ¿Dónde naciste? El gustazo es mío Y bueno Este es un trabajo donde siempre hay que renovarse ¿No? Con los chistes Por ejemplo, digo Mi mujer se fue a Brasil con unos dólares Y se favoreció con el cambio Sí, sí Me dejó a mí que tengo 50 Volvió con un garoto de 25 años ¿Dónde naciste? Yo nací en la localidad de Don Torcuato Partido de Tigre Y toda mi vida Vivía en San Fernando Pegado ahí a Tigre Después se me navide Y actualmente en San Isidro Vos naciste con una malformación física ¿No? Sí Sí, sí, sí Una malformación en el cráneo Que se llama Cruzó Con Z y doble O Cruzó Que es Una parte Que está unida Por ejemplo Yo tengo esta parte Este O sea Arriba del ojo izquierdo En la frente Un poquito hundida Y eso saca el ojo más afuera Yo en los años 90 Tuve una operación Por estética Este Donde el ojo izquierdo Lo llevaron más atrás ¿No? Una operación con láser Estaba Aparte de desviado Estaba muy afuera el ojo Y la verdad que sufrí mucho el bullying En la adolescencia ¿No? Pero nunca me trajo un trauma Este Porque siempre me reí de mí mismo El humor es algo que llevo de chico Y a mí me encantan las cargadas Soy alguien que lo disfruto Pero Viste Está la cargada Y está El que carga para ofender La cargada agresiva ¿No? Pero bueno Con eso en la adolescencia Sí La adolescencia me ha pasado Inclusive de rebotar En los boliches Es muy feo Tener una Una banda de amigos Estoy hablando Con uno que tiene 18 años 17, 19 Ir todos a bailar Y que entren todos Y a mí no me dejen entrar ¿Viste? No es que uno se quiera ser la víctima Pero No, no Sí, sí Pero Entiendo Entiendo lo que va Claro La operación Me acuerdo que una vez Una vez le dije A Uno que estaba en la puerta De un boliche Digo Si no te gusta mi aspecto Te tendrían que poner Una mujer en la puerta Si no voy a pensar Que Al que dejaste de entrar Te gustó ¿A qué edad fue la operación? ¿Cómo? Perdón ¿A qué edad te hiciste la operación? Y a los Veinte años Veinte años Diecinueve, veinte años Sí, a los veinte años A los veinte años ¿Cómo veinte años? Lo mío es estrabismo Yo tengo Yo para Yo veo perfecto El ojo derecho Ajá Pero el cuadro de visión mía Yo para ver Lo que vos estás mirando Con la cabeza quieta En este momento Yo tendría que girar Un poquito la cabeza Porque es como si fuera Una pantalla más chica Lo que yo veo Porque el ojo derecho Veo perfecto Y si yo me tapo El ojo derecho El ojo izquierdo Veo Pero muy poco Y no puedo leer Si Dios no quiera Me pasara algo En el ojo derecho Directamente No puedo salir a la calle No puedo manejar No puedo leer Nada ¿Cómo viviste Antes y después De la operación? Sí Sí hubo un antes Igual la desviación Quedó Quedó Y yo te muestro Una foto mía De chico Y el ojo Izquierdo Estaba muy afuera Demasiado afuera Este Y bueno Mucha gente Te estoy sincero Nunca tenía novia Viste Te quieren como amigo Y bueno No Sos una buena persona Sos un amigo Y Sinceramente Te duele Te duele Haber vivido todo eso Porque Que se yo Yo a veces me pregunto Digo No es buena persona Y Para conquistar Una chica Es imposible ¿No? Está bien Que viste No La manera de ser Todo Pero El aspecto Tiene mucho que ver Por más que uno se vista bien Este Si uno tiene No es No es Atractivo La verdad Que tiene mucho que ver Hay gente buena Que se enamora De alguien Por su manera de ser Pero cuando tenés Un defecto Físico Marcado La verdad Que cuesta más Es la realidad O sea Sí Sí, sí Totalmente Es la realidad Lo que he entendido Vos usás Para así decirlo El humor Para así decirlo Como un escudo Ante todo Por ejemplo Como recién decías No 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 Las burlas Pero lo usás Como el reírte De vos mismo Está muy bien Lo que decís Pero en el caso No es un escudo Sino que A mí Los chistes Es una pasión De Toda la vida De ir Por ejemplo A En la época Los cassettes Ir a Una disquería Con ocho años Nueve años Con un cassette De chistes O sea Te das cuenta Que de chiquito Es algo que me apasionaba Y Lo que nunca me trajo Es Bajones anímicos Viste Las cargadas Y las cargadas Las cargadas Las cargadas ofensivas Hablamos ¿No? Claro, sí Totalmente Totalmente Yo lo que viví Mucho En la adolescencia Este La desilusión La desilusión Porque por ejemplo Mi hermano Esto es lo contrario Mi hermano Esto es lo contrario Tiene Este Mucha pinta Digamos Y Yo me acuerdo En el colegio secundario Que muchas chicas No te digo Que me coqueteaban Pero me daban Una amistad Que parecía superada Viste cuando superás La barrera de la amistad Sí, sí, sí Y realmente Yo me Se llamaba Y yo esta chica Bueno Le invito a salir Accedían a cenar Conmigo Y realmente Era para preguntarme Por mi hermano Era como Sí Yo Sabía cuál era el objetivo ¿A qué quieres llegar? Sí, tu hermano Está solo Tu hermano Tiene novia Tu hermano Entonces Entonces ¿Vos te das cuenta Que O sea No, no, no Nunca hubo una pelea Con mi hermano En ningún sentido Ni un resentimiento Y no hablo Pero yo lo viví O sea Hablemos Las cosas como son ¿No? No me quiero hacer la víctima Repito Pero cuesta mucho Cuesta mucho Cuando uno No es atractivo Cuesta mucho Que una persona Se enamore de vos Cuesta mucho También Tampoco es que Sabe un monstruo Pero Claro, sí, sí Entiendo lo que estás haciendo Pero yo Yo lo viví Lo viví Te vuelvo a repetir Es muy feo Entrar un boliche Y que no te dejen entrar Y que no te dejen Una explicación Porque no entras Vos entras Vos entras Vos no ¿Entendés? Y tenés que volverte A tu casa O Muchas veces Los amigos míos Dicen No, si no entran No entramos Y se iban todos Me ha pasado Me ha pasado Pero Te vuelvo a repetir Nunca Nunca eso me trajo Una Una secuela O Una sed De venganza Con la sociedad No, para nada Porque Yo sigo el mismo Sigo siendo el mismo De siempre La gente Ahora Es increíble Este Alguno al ser conocido Hoy en día Bueno No ahora Por la pandemia Pero me acuerdo Que me han invitado A boliches Para Sector VIP Para Para promocionarlo Porque soy conocido Y la gente Te pide fotos Hacía Hubo Un giro De 180 grados Pero Vuelvo a repetir Sin resentimiento Siendo Sin agrandarme Con los pies Sobre la tierra Yo por ejemplo Hoy estoy con Guido Casca En canal 13 A las 11 De la noche Yo me miro Me miro en la tele Porque el programa No es en vivo Y digo No tengo que mejorar Esto Tengo que mejorar Lo otro O sea Es lindo Es lindo No querérsela Para nada Pero Lo más lindo Que hay Porque los programas Pasan Viste Uno Uno está en un programa Y mañana No sabés La experiencia De simplificar De carne A la parrilla Noche zélfico Pablo Muñe Y el C5N El programa Lo que muy poca gente Los programas pasan Claro Y uno es Uno es un invitado Un invitado Que a veces te llaman A veces no Pero lo más lindo Que hay es el cariño De la gente A eso iba justo Que alguien te pare Por la calle Y te diga Me haces morir De risa O dedicarle un chiste Para mi papá Que te adora Todavía me cuesta creer Cuando dices Soy fanático tuyo Yo por ejemplo Admiro mucho A Cacho A Cacho Rubio Alejandra Por supuesto también Porque son Este No lo digo Porque Arvien La verdad Son gente De primera buena Que el artista Se siente muy Pero muy cómodo Muy cómodo Con eso Y es muy lindo Estar así Ya sea en la radio En un programa de televisión O esto que estamos haciendo El Zoom Que hoy en día Las redes sociales Vos fijate Que hoy en día Un influencer Sí Mueve mucho más gente Que Te llena más un teatro Que alguien que está por ahí En la tele todos los días ¿Viste? Totalmente Han cambiado los tiempos Esta es la nueva televisión Yendo a lo que son tus comienzos ¿No? Más tus comienzos En lo que tendría que ser el medio Claro El Zoom Los vivos por Instagram Está muy lindo Y experiencias muy locas He tenido De tantos shows Que uno ha hecho ¿No? Siendo los que son tus comienzos En los medios ¿Cómo empezaste? ¿Cómo entraste al medio? ¿Cómo por ahí dejaste No sé Contar chistes En un asado con amigos En una escena familiar A entrar a lo que es Todo el mundo De la radio De la televisión Sí Mirá Como te contaba Yo siempre Contaba chistes En reuniones familiares Este Y una vez En una radio General Pacheco Partido de Tigre Una FM local Tenía Abarcaba todo lo que es La Norte ¿No? Si vos querías Pagabas Un espacio Y te hacías Tu propio Programa de radio Pero tenía que Aprobar el dueño ¿No? Claro Sí 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 Claro Y un día Me presenté Digo Mirá Quiero hacer un programa De humor Me gusta contar chistes Bueno Eran todos los sábados A las 5 de la tarde El programa Y esto Te estoy hablando Año 2008 Más o menos 2008 Y bueno Arranqué Haciendo un programa Donde yo Pagaba el espacio No me daba ninguna ganancia Al contrario Era una Una pérdida Porque yo trabajaba Un astillero Y era un hobby Como te dice Un hobby ¿No? Y bueno Empecé ahí Cada vez más Ollente Cada vez más Una obra de chistes Con un tema musical De rock A mí siempre me gustó El rock Ponía un tema de rock Ponía un tema De los roles Y después Era todo chiste 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 Y bueno Los llamados Cada vez más Tuve que poner Una telefonista Y empezaron Los primeros Auspicios Gente que se ofrecía Porque la verdad Que la La gente De los negocios De los negocios Tigre San Fernando Olivos Martínez Y vi Reyes Todo lo que es La Norte Estamos hablando ¿No? La gente De los negocios Me contaban Que Escuchaban los chistes Y se mataban De risa De las tiendas Una Roticería De todos lados Ponían la La ¿Cómo vivías Vos? Esa Ahora Esa La gente Claro Y ahí Me escucharon En crónica Televisión Y ahí Me ofrecieron Ir al programa Anabela Arrancaste Ya Tranqui Empezate Por Eje Fíjate Lo Que Son A veces Las suertes De la Vida ¿No? Porque Yo Estaba Jugando Al Fútbol Siempre Jue Al Fútbol No No Profesionalmente Sino con amigos Y siempre Amigos Claro Y me doblo El tobillo Me doblo El tobillo Una especie De guince Entonces salgo De la cancha Y voy a mi mochila Cuando voy a mi mochila Para vendarme Porque tenía una guince Terrible Me saco El botín Y me Me empiezo A vendar Ahí me Veo que suena Mi teléfono Que lo tenía En la mochila Y en esa época No había Whatsapp Si 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 La gente Esto Y la llamada Nada más Mucho menos Instagram Igualmente ¿Qué tal Número privado? Me figuraba ¿Qué tal? Somos de la promisión De Anabel Ascar Te escuchamos Que escuchás Chipses en la radio ¿Querés venir Al programa? No lo podía creer No lo podía creer Con el tobillo Hinchado Muchachos Me llamaron De crónica Uy Qué bueno Esto Fue un sábado Para ir el lunes Y fui el lunes En vivo En vivo Que El primer Yo estoy muy agradecido Con Anabel Ascar Porque yo El primer programa Fui muy bien vestido Es más Me peiné con gomina Al estilo Tanguero Digamos Y conté chistes Y se mató de risa Anabela Los muchachos Atrás de cámara Todo Y vos sabés que Cuando termino Me dice Anabela Te voy a volver a llamar ¿Pero te puedo decir algo Sin que te enojes? No, Leo No Decímelo Yo pensé que Iba a hacer alguna crítica Viste Y dice Vos tenés cara Cara de loco Y tenés que usar Trajes de colores Despeinado Una imagen De alguien paranoico Alguien loco ¿No? Cuando le hice caso Empecé a comprar Trajes de colores A salir despeinado Con la mirada Esorbitada Y bueno Ese es el personaje Que lo sigo haciendo Hoy en día ¿No? El que me mira a mí Dice No, este tipo No está en su sano juicio Y eso a la gente Le encanta En teatros Me he bajado del escenario Me he colgado A los parlantes Me he tirado Con los petardos Que me tiraba Yayo En 5 de Ficar Volaba Este La vuelta Carneo del aire En C5N Imitando al Toti Iglesias También lo hago Hablando de De Yayo Él te bautizó La metralleta del humor La metralleta de chistes Sí, ese apodo Me lo puso Yayo La metralleta del humor Por contar el chiste Es muy seguido Y la verdad que tenemos Muy buenos colegas Yo Quiero Este Agradecer mucho A Diego Pérez A Karna A Lacram Hasta A Alejandro Barrinetti Este Grandes humoristas Que La verdad que Este Uno Aprende ¿No? Aprende de todos ellos Intercambiamos chistes También Nacho Bullián Nacho Bullián Un gran amigo Que está con Santiago del Moro Intercambiamos chistes Con Hacia Radio Trapo Este ¿Tenías miedo De por ahí No poder te adaptar A lo que es el medio A la gente del medio? ¿Cómo? ¿Tenías miedo De por ahí No poder Te adaptar A la gente del medio? No, mira Yo Yo te digo algo Yo creo Adaptarme Sí Yo lo que veo Que por ahí Hay una Pequeña injusticia Con el humor Me parece a mí ¿No? Habla en general Este Para mí Al humor Cuando nosotros Éramos chicos Yo tengo 50 años ¿No? La gente De mi edad Se va a acordar Teníamos muchos Programas de humor Hiperhumor Olmedo Hiperhumor Con todos los uruguayos ¿No? No tocó a botón Digamos a Mario Zapap Que hacía un programa Muy bueno Ni hablar por cell Había mucho humor Nos llegaba de afuera El show de Benigil Siempre estuvieron Los tres chiflados Yo creo que después El humor Es como que se fue Pasó como a un segundo plano A través de los años ¿No? Del 2000 para acá Y por ahí hay algún humorista No te digo Que un humorista Tiene que estar Cada tres minutos Contando un chiste Pero Yo veo Muchos humoristas En radio Y poco en televisión O sea La radio para mí Sí Le da acuerdo Radio Rivadavia Tiene el humor De Alacrán Tiene el humor De Gardinetti Otras radios Tienen otros humoristas Yo participo mucho También con Vito Cacela Y con Diego Corol Pero En radio hablamos Pero en la televisión Me parece que Es como que falta Un poquito más Y al humorista Se le da poco espacio ¿Viste? Bueno Nos quedan diez minutos Bueno Vamos con los chistes O sea Sí, sí, totalmente Hay que contarlo rápido Porque se termina el programa ¿Viste? O sea Eso Me parece a mí ¿No? Y no No hablo por mí En primera persona Hablo Por el resto De los humoristas ¿No? Que hay un montón Hay un montón Este Y muchos humoristas Es como que De esa forma Es como que quedan En el freezer Totalmente Después vos lo volvés a ver Y decís Ah, yo me acuerdo No sé Tiene un ejemplo Iván Rousseau Iván Rousseau Ligera Es muy buen humorista Pero hace mucho Que no aparece en pantalla Entonces hay una nueva generación Que quizá no lo conoce Y la otra sí Y Ah, ¿y qué pasó? ¿Viste? Por ahí hay gente que se pregunta ¿Qué pasó que no aparece? Tampoco es que Digo que la tele Tenga un espacio a todos ¿No? Pero para mí Es un error En general No hablo De un canal Vos ante eso El programa este de Guido Que está a las 11 de la noche Lo vas a ver hoy Es 100% humor Porque está La rineta Y está Toto y Silberto Soy yo Y a cada rato Es un chiste Hasta los participantes Que sacan el lingote Cuenta el chiste Claro La chica la panameña También le hace contar un chiste Y la verdad que nos va muy bien Al ranking Y ahí te das cuenta Que Bueno, más en estos tiempos Sin desestimar Lo que está pasando Pero la gente Necesita un poquito de alegría Me parece muy lindo Hacer reír Desenchufarte Este Te vuelvo a repetir Sin decir Ah, no El COVID No El COVID Es un problema Que hay que tenerlo Presente todo el tiempo Informarse Pero Con todas las malas noticias Un poquito de humor No viene mal Me parece Totalmente Vos recién me decías Que hay bastantes humoristas Que por ahí Al día de hoy La generación de hoy No lo conoce Y las anteriores sí Pero vos sos uno De los pocos Que corre con la ventaja De que al tener un humor ATP Por así decirlo Y además de haberte hecho Más que nada más conocido O sea, pegar un boom Con lo que vienen a ser Los mensajes de Whatsapp Y las redes sociales Te conoce tanto Un hombre de 50 Como uno de 70 Como uno de 18 Como uno más chico Sí, sí, sí Es una ventaja Ante lo demás Pero mirá Yo nunca fui contratado Nunca fui contratado Por un programa Siempre fui un invitado Siempre fui un invitado Al cual estoy muy agradecido Inclusive Había el Rodríguez Palacio El programa de Cocina El Canal 9 Que yo estaba yendo Y después Bueno, hubo casos de COVID Y redujeron el personal Y ojalá que me vuelvan a llamar Este, pero Sí, yo creo que Tenemos Necesitamos Reírnos más Reírnos más Entonces los canales Los programas de televisión Está perfecto que haya programas De cimentos De espectáculos El tema de la farándula Bueno, el tema Del bailando Pero vos fijate La prueba está Yo creo que Tinelli Los viernes Tiene más rating Que el resto de los días Ahí te das cuenta Que el humor Supera lo que es el baile Y el Y el canto ¿No? La misma producción ¿No se da cuenta? Hola, hola Hola Sí, ya seguimos A ver, a ver, a ver Sí Ahí Si me escuchan Bueno, se cortó un poquito La conexión No, les decía que La producción de Tinelli Mismos Se da cuenta que El humor supera El rating, digamos ¿No? Lo que es el bailando Y cuando hacen imitaciones Cantando Pero No por eso Hay que dejar De bailar Y de cantar ¿No? Pero tener un humorista De vez en cuando Todos los días Meta un par de chistes Le hace muy bien el programa Yo quiero que cualquier programa Cualquier programa Salvo que sea un programa serio ¿No? Yo por ejemplo Mañana estoy en Crónica Televisión Este es un programa Dedicado a los jubilados A las 3 de la tarde Con Adrián Francino Es un programa Tiene información terrible Terrible sobre los jubilados Y muchas veces Bueno, me toca Ahí meter chistes Y a veces hay discusiones Tensión Y el mismo me dice Está bueno porque Meto chistes Como para Como si fuera un ingrediente ¿No? En el programa Para alegrar un poco la tarde No está mal No está mal Este Eso me parece Que todos los programas Tendrían que tener Por lo menos Salvo que sea un programa Muy serio O un noticiero ¿No? Este Un humorista Un humorista Un par de chistes O un sketch O una invitación No precisamente Puede ser un chiste Este Por eso No porque me inviten a mí Por eso yo destaco El programa De Bienvenido a Bordo Porque he ido mismo De a poquito Fue metiendo El humor Este Aparte de los juegos La participación Y el humor Lo tiene muy Muy en cuenta Guido Y le va muy bien Le va muy bien Al rating Está muy contento Este Yo creo que Sirve para el resto De los programas Saber que Que se arregla La gente Que la gente Necesita Necesita La risa ¿No? Y bueno Yo en este momento Estoy todo el día Todo el día Tratando De buscar chistes nuevos Porque la verdad Que es un trabajo No vivo Agotador Porque me encanta Pero A veces cuesta Cuesta porque Uno tiene una camada De chistes en la cabeza Impresionante Pero bueno Uno los contó El chiste No es como una canción Una canción No puede cantar De diez mil veces No pasa nada El chiste Se cuenta una vez Si ya te escucharon Ya está El chiste No hay que volver A repetirlo Entonces Es un trabajo Buscar chistes Todos los días Chistes nuevos Es un trabajo Que me gusta ¿No? Por ejemplo A mí me parece Una genialidad Porque Ahí te escucho Ahí está Ahí me gusta una cosa A mí me parece Una genialidad Porque Por ejemplo Yo sé que mandás Por ahí por Whatsapp Cien o cincuenta chistes Por separado A tus contactos Para que por ahí Los reenvíen Sí Y me parece genial El hecho Que por ahí No sé Yo me decía Justo me cambié De escuela Y los chicos Del curso Te conocían Entonces Cuando mi vieja Me dijo Que vos le pasaste Los chistes Le dije Por favor Pásamelos Claro Entonces Los que no podían creer Que el hecho De cien chistes Y aparte Los reír a todos Sincero Que a veces A veces uno Por ser muy humilde Comete errores ¿No? A mí me gusta hablar Las cosas como son Si bien soy muy conocido Muy conocido A diferencia de otro artista Soy poco profesional ¿A qué me refiero con esto? Yo por ejemplo No tengo un representante Sí vendedores de eventos Que me venden show Pero La gente se sorprende ¿Cómo vas a darte Un teléfono al aire? Vos sos famoso Y yo a veces estoy durmiendo A las 3 de la mañana Y me suena el teléfono Y me llaman No sé De la provincia De Santa Fe ¿Qué tal? Mirá Soy sereno Me hacés matar de risa Con los chistes Disculpame Que te llame hasta ahora O un mensaje de WhatsApp Pues mi teléfono Lo tiene todo el mundo Y Muchos humoristas Que no lo veo mal No lo veo mal No, tenés que hablar Con un representante No dan el teléfono al aire No hacen vivos por Instagram Como hago yo con Alacrán Porque muchos colegas Me han dicho Si vos hacés vivos por Instagram Después la gente No te va a ir a ver A un teatro Si total te ven vivo Gratis Entonces cuando Sabés lo que pasa Cuando Vos amás tu profesión Amás tu profesión No 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 ando buscando Haciendo vivos por Instagram Y buscando No sé Que me publicite Fulano Para que me dé ganancia Y tirar un chivo Sobre No sé Una gaseosa Entonces con esa condición Hago el vivo por Instagram Yo lo hago Para que la gente se ría Lo hacemos Muy seguido Con Alacrán Desde el primer día De la pandemia Lo mismo que fui a contar chistes El año pasado Para internos Con COVID-19 A tan solo 15 metros De distancia Corriendo el riesgo De contagiarme ¿No? Y me dijeron ¿No crees que hacer? Sí Y esa noche me fui a dormir Con una alegría enorme De saber que gente Que la estaba pasando mal Le aporté un granito de arena Con la risa Eso no tiene precio No tiene precio Uno va a un show Lo cobra La plata se gasta La plata se gasta Pero el cariño De la gente Es para siempre Entonces Es más Lógica de todo Necesitamos Dinero Pero yo le pongo Las mismas ganas Le pongo las mismas ganas Cuando Hay que hacer un show Solidario Que te deja O uno Que te deja Muy poca plata Que cuando voy a un evento Empresarial Que te volvés Con los bolsillos llenos Le pongo las mismas ganas Y no soy de suspender eventos Este Yo por ejemplo Me ha pasado Me ha pasado Te doy un ejemplo Tengo un show Un sábado En Belgrano Bueno ¿Cuánto me sale? Tanto Entonces quedé Para las 22 horas Hacer un show En Belgrano Me da la dirección Todo Me llaman de Bahía Blanca ¿No? Por ejemplo Che, ¿puedes venir El sábado A Bahía Blanca? No, porque tengo Un show En Belgrano No, pero nosotros Te damos 5 o 10 veces Más de plata De lo que puedo Ganar en Belgrano Te pagamos el avión Te pagamos el hotel O sea Otro pará En mi lugar Agarra el teléfono Y dice Mira, che No No voy a Suspendo el evento Mete un verso Yo no Yo quedé Como el grano Y no lo voy a suspender Por más que me llame Otro Porque yo O sea Para mí la palabra Vale más que la plata ¿No? Entonces Porque si uno tiene El tema Económico En la cabeza El show Te sale mal Yo percibo eso Porque es como que Te lo querés sacar De encima El show Vos dale Págame Yo ya te hice El rey Págame Que me voy No, yo he contado El chiste Si tengo tiempo Y no tengo otro Otro evento Otra ocupación Te piden Chistes individuales Me saco fotos Con cada uno De ellos Fotos grupales Estamos hablando Antes de esta pandemia ¿No? Sí, sí, sí Y bueno El recorrido del país De esta forma Y la gente No puede creer O sea Porque Por ahí Hay gente Que piensa Que porque uno Está en televisión Llegó El rey de España ¿Viste? No Somos todos iguales Somos todos iguales Yo siento que por ahí La gente Te toma tanto cariño Por el hecho de esto Que decís De que vos lo ves Más que como Llegar siendo una estrella Sino como que vos llegás Tratando de mostrar Que sos un par A ellos Entonces la gente Pide algo inalcanzable Mostrás como algo Que el tipo puede decir Mirá Este tipo Es así Es amigable Y por ahí hasta sienten Que no sé Te vieron una vez Te pidieron una foto Y son amigos tuyos Y por ahí Que eso mande Un video Que le mandan Que lo reenvía Porque te tomó cariño Y así se muestra Toda una Como que crece Tu Exactamente Tienes el cariño Totalmente Totalmente Y algo que aprendí También Bueno Yo tengo el carnet de actor Y lo aprendí Y ojo No es que lo aprendí De taquito A través de los shows Lo fui aprendiendo Es saber Qué chiste Contar de acuerdo Al público Yo me he encontrado Con público En su mayoría Femenino Y bueno Tenés que cambiar Toda la rutina De chistes Ahí me dejaste Picando Claro Chistes Porque Una vez hiciste A mí me encanta Te llamaron Para hacer un show En la cancha Y el público Al principio No respondió bien No, no, no A ver Convengamos Que un estadio De fútbol No es Ámbito Para un Humorista Cuando había partido De fútbol No Para que se pueda ver A su equipo Esa noche Jugaba a Boca Villarreal de España Tranqui Y me dan Me dan un inalámbrico Y es algo Cuando terminamos El primer tiempo A contar chistes Me insultaban De los cuatro costados Silbidos Me acercaba A la platea Y me escupían Fue terrible Pero era No es que Me insultaban Todos Habría Veinte mil Personas Tres mil Me insultaban Y el resto Me ignoraba Me ignoraba Totalmente Porque Había terminado El primer tiempo Encima el sonido De estadio No es el mejor Sí, totalmente ¿Qué pasa? Eran silbidos 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 Y agucheos Entonces Yo no tengo nada Contra River De hecho Mis familiares Son todos de River Ese año River había vuelto A primera división Había vuelto A primera Entonces Empecé a hacer cantitos En contra de River Y ahí La hinchada Me entró A aplaudir A aplaudir A aplaudir Y ahí me empezaron A escuchar los chistes Y me fui Ovacionado A la cancha O sea ¿Qué quiero decir Con esto? He ido A contar chistes Por ejemplo A la ciudad de Médanos Que fuimos Con Luciano Pereira O sea Luciano Pereira Era la fiesta nacional Del ajo Médanos Es una ciudad 130 kilómetros Al sur De Bahía Blanca Antes de Carmen de Patagones Provincia de Buenos Aires Un juego Al aire libre De noche Donde me encontré Con una multitud Y serían Más Más de 10.000 personas Este Un escenario Muy alto Donde esa gente Fue a verlo A Luciano Pereira Totalmente Y previo Al recital De Luciano Pereira Quien te habla Alfredo Silva Salía a contar chistes Y fue Espectacular Fue bárbaro Los aplausos Las risas Este Por eso te digo Uno está preparado Yo voy a contar chistes A Puerto Madero Somos todos iguales Pero usted tiene que adaptar A las costumbres A la idiosincrasia De la gente Y del lugar No es lo mismo Contar chistes En Puerto Madero O cualquier lugar De la capital federal No por decir Puerto Madero Y sí Pero entiendo Lo que va Claro Barrio Norte Caballito Que contar chistes Por ahí En un pueblo Del interior De la provincia De Buenos Aires Si bien Somos todos iguales Pero tiene otra Forma de vivir Pero tiene otro humor Más serena Donde si uno va Con los chistes Rápido Rápido No los disfruta Totalmente Y acá sí Acá sí Yo Es más Uno a veces Prejuzga A mí me ha tocado Voy a contar chistes A El viejo Boliche Cemento Que era Bueno ahí Ahí tocaban bandas De rock Los ratones paranoicos Los piojos Han tocado Cemento En San Telmo Estados Unidos Al 1200 Ahí fui a contar chistes Previo a un recital El punk Que tocaba una banda Creo que era Masacre Y bueno El público Estaban todos Con campera de cuero Muñequera Los pelos Parado La sext pistola Y yo digo Acá me va a volar Una botella Y nada que ver Nada que ver Se rieron Lo disfrutaron Salió bárbaro La verdad que la gente Lo disfruta mucho Por aparte Te repito El estilo mío Es reírme De mí mismo No cargar a nadie Entonces Muchas veces Inclusive Cuando me contrata Si cargarlo a este Que la mujer Lo dejó Cargarlo Y la verdad Que no los cargo Porque el primero Que no me sale No es el estilo mío Este Y arranco Riendo a mí mismo Contar Después hago Como un desafío Por ejemplo Vos ahora Vos me tirás Un tema difícil Porque si no hice Borracho Policía Clasero Son temas Fáciles Para un humorista Pero Decime algo Realmente O un artículo Algo difícil 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 Inmediatamente Te iba a tirar el chiste A ver A ver Bueno Recién estamos hablando De cancha Así que Jugadores de fútbol De jugadores de fútbol Soy una promesa De gol Así Soy delantero No soy arquero Me meten Me dice mi mujer Estás obsesionado Con el fútbol Todo el día El fútbol El fútbol Te olvidaste Te olvidaste del sexo Abrí las piernas Que te muestro Y no sabés El caño Que le hice Nos queda Un poquitín De programa Y en el que Quiero hacer Las preguntas Finales Te pido mil disculpas Por los problemas De conexión No por favor Yo quiero agradecer A Alejandra Rubio A Cacho Rubio Agradecerte a vos A toda la gente Que se Que escucha la radio A todos A todos Realmente gracias Es un placer Placer Esta nota Si tuvieses que Hablar Por ahí Con el Alfredo Chiquito El que todavía No le habían hecho La operación El que era un nene Que por ahí Sufría bullying O que lo molestaban Los compañeros ¿Qué le dirías? ¿Y qué le diría? Y le diría Lo que siempre Cree en Dios Mirá para adelante No mire No mire para atrás Y quedate Rodeado de gente buena Quédate Estar rodeado De gente buena Es Lo que te hace sentir bien Si tuvieses que hablar Con el Alfredo Que recién empezaba En el medio Y con el Alfredo Que recién empezó Por ahí Le diría Este Bueno Que Hice cosas A veces muy acelerado O sea Reconozco un error Acelerado en el sentido De agarrar tantos shows Yo he hecho 14 shows En un día O sea Desde el mediodía Hasta la madrugada Del otro día ¿No? Y después Uno Después te das cuenta Que uno Dejé de jugar al fútbol Dejé las costumbres Y ahí empezó a crecer la panza Hoy en día Hoy en día soy Una persona con panza Que antes no tenía ¿No? Ese es el error Que creo que cometí Si tuvieses que también Darle un consejo Por así decirlo Al Alfredo Que peor la pasó No hace falta Que digas En qué momento De tu vida fue Pero el que peor Se sintió Por X o por Y ¿Qué le dirías? Y Escuchá a tus padres Escuchá a tus padres Porque mis padres Siempre fueron La verdad Los mejores consejeros En todo sentido Siempre fue El apoyo mío Inclusive Bueno Yo hasta grande Viví con mis padres Y La verdad que es algo Maravilloso Los dos Los dos También si tuvieses que Como hace un rato Me contabas El Alfredo Que por ahí quería salir Con una chica Y la chica le preguntaba Por el hermano Al Alfredo Que lo rebotaban En los boliches Y lo ves ahora Recién casado Con una vida formada ¿Qué le dirías? Sí Viste que No hay que bajar los brazos Que no había que bajar los brazos En ningún momento Yo Más de una vez A una vez Sentí Sentí como que Bueno Nunca me voy a casar Nunca una chica Me va a querer Y que soy sincero Salí con chicas Que Realmente lo que querían de mí Era un poquito de plata Nunca fui adinerado Pero lo poquito de plata No son todas las mujeres iguales Pero A mí me ha tocado Una mala suerte En la parte sentimental Digamos En general Y conocí a esta chica La cual me casé Que la conocí en la radio Con Diego Corol También en el medio Porque hace startup Bueno También se dedica O sea No vive de eso Pero Como joven Estudió teatro Con Alberto Martín Ajá Y bueno Me conoció Se enamoró Nos enamoramos Y nos casamos No tengo hijos Y bueno La verdad que tengo Una gran compañera Porque Yo he llegado A la madrugada Y por ahí Me hice un churrasco A la plancha A las tres de la mañana Y yo digo No, deja que como por ahí No, no, no Vos avísame Cuando estás llegando Y yo te preparo la comida Eso es increíble Yo nunca O sea Me parece un sueño Lo que estoy viviendo ¿No? Vuelvo a repetir Sin hacerme la víctima Yo pensé Sí, sí Nunca, nunca Iba a tener Esa oportunidad ¿No? Yo siempre fui La verdad Voy a ser muy directo Es muy sincero Mucha gente Me ha tratado Como si yo realmente Tuviese un retraso mental Y ahí vos te das cuenta No toda la gente Es igual Por eso no quiero hablar Con resentimiento Como a veces uno prejuzga ¿No? Tener cara de loco No quiere decir Que uno esté loco Sí, sí Bueno, cuando uno hace En la tele Hace un personaje ¿No? Pero estoy hablando Antes del humor Mucha gente Pobrecito Yo lo he escuchado Pobrecito Tenés cuidado ¿Viste? Como si fueras un perro rabioso Que puede atacar Te estoy hablando Cuando tengas el ojo Muy afuera Sí, sí Y mucha gente Se piensa que uno Tiene un Algún problema mental Por tener una malformación De nacimiento ¿No? El aspecto físico No, para nada Nada Por eso Yo estoy Defiendo Defiendo a muerte A los chicos Que realmente Por ahí Tienen algún Inconveniente Por ejemplo Para mí Los chicos Con síndrome de Down Los valoro Porque son muy inteligentes He hecho Yo para ellos Se han reído Una vez hice un video Con una banda Musical Y la verdad Que Somos todos iguales La verdad Que somos todos iguales Pero Vuelvo a repetir Por suerte Hay más gente buena Que mala Totalmente ¿No? Y recién ahora Cuando Inclusive Yo lo he visto En los teatros La gente De la primera fila Dice Este se tira Del escenario En cualquier momento Porque La vez que uno hace Un personaje Como te contaba Paranoico Trato de no pestañear Yo no tomo alcohol Jamás probé Las drogas Siempre hice una vida sana Pero el que me vea A mí Dice Este No está en su sano juicio Entonces Bueno Juego con ese personaje Todo el tiempo Todo el tiempo Y me contratan En casas de familia He ido A lugares Este Bueno Visas de emergencia A costar chistes Y dicen Ah Viniste Vas a venir Y la gente No cree Hasta que voy No puedo creer Que viniste Y qué tienes Somos todos iguales Y me sirven Un base de vacaciones Y brindo con ellos Somos todos igual Somos todos igual Ahora sí Se nos fue El problema Viste Otro dice No Che Estás en Canal 3 Ya tenés otro nivel Tenés que O sea Cómo te puedo explicar No por eso Uno tiene que ser Mal educado No puede tener educación Todo Pero no por eso Ahora no Para hablar con Silva Tenés que hablar Con mi representante O no Yo si el show No es en tal lugar No lo hago Olvidate Totalmente Olvidate Y es más Este Al laver las cartas Una cuestión De código No lo voy a decir Pero me decía Muchos artistas Salieron de acá Me lo contaba ella Crecieron Y ahora no quieren Volver a mi programa Y yo estaba En el mejor momento De sin codificar O de Johnny Allen Y volví al programa De Anavela Cuando me llamaba Voy Alfred disculpá Que te corte Pero ahora sí Estamos sobre la hora Te quiero agradecer Inmensamente Por haber pasado Por el programa Obviamente Te voy a oler Invitar Porque justo Con los programas De conexión Y que arrancamos Un poquito tarde Me quedó un montón Así que es un gustazo Y un honor inmenso Haberte podido Tener en EMF Bueno yo quiero Agradecerte a vos A Alejandra A Alejandra Rubio Una genia En todo sentido Una gran amiga Y a Cacho Rubio Un capo total Un saludo enorme Y a todos Los que están escuchando Un beso inmenso Ahora sí Nos vemos El próximo viernes A las 19 horas Chau chau Bueno muchas gracias Y me voy a poder Chau 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 chau